...en esta época, en invierno, debido al frío que tenemos aquí en Extremadura... ...la climatología no es muy viable para producir mucha variedad de plantas... ...sí hay variedades de plantas típicas de invierno... ...pero ahora mayormente estamos enfocados en la plantación de cara ya a primavera... ...que es la campaña fuerte de este negocio... ...entonces estamos ya llenando todas las instalaciones que tenemos... ...de cara a la campaña de primavera y a ver cómo se presenta este año... ...durante todo el año tenemos rotación de productos, ¿vale?... ...de producción nuestra, en cada época del año hay un tipo de productos... ...y lo fuerte es, como he dicho anteriormente, en primavera". Esta es la actividad principal que realizamos en invierno... ...lo que es el tema de producción y comercialización de frutales... ...el frutal se cultiva en campo... ...o bien podéis apreciar aquí, se planta lo que es el patrón... ...porque tiene una parte que es el patrón y otra parte que es la variedad que quieren injertar... ...se plantan las estaquillas, lo que es en...